Hay contenedores de mil litros y campanas de separación que van a estar colocadas en diferentes plazas del municipio, ya sea la plaza principal, Plaza Hornos, Villar y Plaza Plomer, así que es bastante diverso, bastante federal. Los contenedores pueden ser utilizados para lo que son las distintas dependencias municipales y a su vez, bueno, tener otras funciones en un distinto tipo de eventos que desarrollen. Entonces, con respecto a luminarias LED, tenemos dos estilos, tenemos luminarias LED de 180 watts que van a ser utilizadas para alumbrado público y luminarias LED solares que van a ser utilizadas para iluminar el centro de día. Para que el vecino que por ahí en el horario que no se pudo acercar a la estación de reciclado, lo pueda dejar aquí y lo hacemos un poquito más federal también, incluyendo ahora también la plaza de hornos y sea el frente de la estación y lo que es plomer, también para ir abarcando diferentes lugares del partido. Es un proceso donde nos vamos entusiasmando como comunidad. Es difícil ir por el máximo de golpes. Yo creo que la gente ya hoy sabe que la basura no se quema, que se dispone. Sabe también ahora que tiene la posibilidad de contar con estaciones ambientales. Yo lo veo incluso en mi propia casa, donde ya las botellas de plástico se separan y se llevan los martes y jueves. Claro, hoy ya estamos saturados con esta estación. La gente pide más lugares durante más tiempo. Entonces, bueno, esto inevitablemente nos conduce a lo que vos estás señalando, la separación en origen y a nosotros en la obligación de recolectar también de manera separada los residuos. Creo que son pasos que se vienen en lo sucesivo, tal vez ya para fin de año estemos montados alguna política de separación. Pero fundamentalmente porque la conciencia se despertó. Hoy la gente lo está pidiendo, lo está haciendo en la casa, los chicos lo reclaman a los padres esta separación. Y bueno, creo que ha llegado la hora de ir implementándolo conlleva esfuerzo, inversión, sacrificio. Pero hemos hecho un gran trabajo, tenemos los camiones, tenemos los separadores, tenemos las estaciones de reciclado. Por ahí estaría haciendo falta profundizar la campaña y tal vez aprovechar el tiempo escolar, llegar ya a marzo con todo armado para que el primer día de clase ya le podamos dar a los chicos esta oportunidad de ser nuestros socios estratégicos a la hora de la concienciación.